No le tenemos miedo a la lluvia, así que vinimos acá al barrio Mujeres de Argentina y estamos acá en la escuela. Hay que brindar lo mejor para ellos porque, bueno, el sacrificio de poder venir con tanta lluvia que ha caído. Hoy se van a subir 10, 11 artistas en la función de hoy y mañana vemos si sigue la lluvia, dónde replanteamos y queremos hacer la función. En principio era en el barrio Don Santiago el cierre, pero mañana vamos a ver si podemos hacerla en otro lugar, en un colegio o algo así. Son alrededor de 20 artistas, vienen de Córdoba, de Rosario, de Misiones, de Buenos Aires. Hay artistas de Chile y de Uruguay. Obviamente siempre hay artistas chaqueños. La idea de Chaque el Circo, como vamos a hacer varias ediciones, ir cambiando los artistas también y modificar el espectáculo. Una idea que tuvimos con Gustavo de hacer un festival, mi idea siempre es hacer un festival de circo y Gustavo que apoya las movidas en los barrios. Surgió la idea de hacer en conjunto, de hacer este festival en los barrios y de llegar a lugares donde la gente no tiene la posibilidad de pagar una entrada y nosotros lo hacemos de forma gratuita. Soy Valeria, yo hago contorsiones con arco y flecha, soy la que tira el arco, hago hula hula y hago red, un número de altura. Estoy feliz, la estoy pasando muy bien, me alegro de ir a lugares carenciados, a llevar el arte a los lugares que menos tienen y todo está saliendo genial. El domingo estuvo muy lindo, lleno de gente, el sábado también, así que no nos podemos quejar para nada. Es muy bueno para los niños, para que festejen algo lindo, para que nunca hay nada acá bueno, así que hoy es muy lindo para mis hijos, para todos los alumnos que hay acá, es la primera vez que ven, es muy bueno y muy hermoso. Y contento, mi hijo, mi hermana, todos contentos para venir, era la que querían venir. Nos veían la hora de estar acá y bueno, ahora estamos acá y están muy contentos los dos. Mi hermana y mi hijo tienen 11, 10 años, 12, y mis hermanas tienen 12, 10 que vinieron conmigo. Mi nombre es Fersa, Fersa con doble Z, como siempre digo, es como decir fuerza, pero con mucha más fe. Y vengo de Buenos Aires. Yo soy equilibrista, payaso, me dedico a hacer acrobacias. Y la experiencia, la verdad que es muy, pero muy buena. Es un placer poder trabajar donde sea, digamos. Hacemos circo y viajamos un montón. Y nuestro fin es llevar nuestro arte, nuestro humor, y poder llegar a los chicos, a la familia, a juntar gente para que se vayan con una sonrisa. Acá la paso muy bien, la verdad que el trato es muy bueno. Y es esto, poder llegar a la gente que no tiene mucha información, que no les llega tanto el circo y demás. Poder llegar hasta estos lugares es genial, porque es eso, uno se lleva mucho amor de la gente por esta razón, por no tener tanta información y la continuidad de tener un circo siempre cerca.